Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, Expediente HCD número 154-2019, espacio concedido a la agrupación No Más Tás Paraná, problemática de la atracción a sangre. Bueno, ¿cómo les va? Ahora estamos en otra etapa de esta sesión. Les vamos a pedir, les vamos a comentar este espacio de Voz y Opinión Ciudadana. Les pido por favor, cada uno que vaya hablando, se presente para su registro. Tienen 5 minutos cada uno, el plazo total es de 15 minutos y no hay respuestas, es exposición derecho a los concejales del planteo que ustedes quieren hacer. Así que, bueno, bienvenido finalmente al recinto. Por favor, preséntense y vamos a dar inicio. A ver que se termine, se quedó un poco ruidoso el tema. Cuando quieran, cuando quieran, está a disposición. Buenos días. Mi nombre es Hermosic Camilo. Perteneco a un grupo que está en una causa para erradicar la atracción a sangre en Paraná. Somos vecinos... Somos vecinos autoconvocados en la causa. Acá no hay un líder, simplemente nos mueve y nos une una causa solidaria por la sensibilidad hacia animales que están siendo torturados. Bien. Quería por empezar contarles una anécdota personal. Hace un tiempo, me crucé con un chico en la calle que iba con una gomera, tirándole piedra a los pájaros sin ningún motivo aparente. Yo a ese chico me le acerqué y le pregunté por qué lo hacía. Él me respondió, pero que siempre lo hice. Yo le dije que por un segundo se concentrara en la sensación de vértigo que produce estar parado en la cima de un edificio, si alguna vez lo hizo, y que sintiera qué sería estar a esa altura sin que nadie lo sostenga, con la fuerza de su propio cuerpo. Y que de repente algo te golpeara y cayera de esa altura sin que nadie te salve la vida. Ese chico parecía como que de repente vio algo que nunca nadie, nunca antes pudo ver, algo que siempre estuvo. Entonces ese chico agarró y me dio la gomera por sí solo. Dijo que nunca más quería volver a dañar a un ave. Fue debido a esto que me di cuenta reflexionando que la crisis que enfrentamos no es una crisis ni económica ni política ni social. Es una crisis de conciencia. La incapacidad que tenemos de reconocer nuestro lado más sensible, nuestra naturaleza más amorosa. y de saber cuánto daño podemos causar a otro con nuestras acciones. Se preguntarán qué tiene que ver esto con la atracción a sangre. Se van a encontrar con que este tema está todo relacionado. Trabajo infantil, gente viviendo en miseria, gente haciendo la vista gorda como si nada está pasando. No somos tontos, ya todos sabemos la realidad que hay arriba y adelante de un carro. No estoy queriendo con esto meterles ideas nuevas. Las ideas son pensamientos. Los pensamientos son los que nos han metido todo el lío en el que estamos metidos. Pensar solo conduce a pensar más. ¿Podría ser que cada vez que pensamos en la solución de un problema estamos creando dos problemas más? ¿De qué sirve pensar si no somos más felices? ¿Somos más felices, más contentos como resultado de tanto pensar? ¿O será que nos aísla y nos desconecta de una experiencia más profunda y significativa de la vida? Yo pienso que pertenezco a este partido político y mis pensamientos son diferentes a tuyo. Pienso que soy de esta religión y este grupo piensa como yo, no como vos. pienso que soy de tal edad, tal generación, tal grupo y no soy igual a vos. Y si escuchan lo que digo sin el filtro de los pensamientos críticos y analíticos sabrán reconocer si lo que digo es correcto o no lo es. Por eso hoy acá les invito a encontrarse con su lado más sensible, más comprensivo, más amoroso para así como el chico con la gomera se dé cuenta o haga o deje de hacer cosas que nos afecten a todos o que podemos hacer para dejar de afectar al resto. Ahora, mis compañeros van a redactar las partes jurídicas del tema, la situación en la que vive en la calle y soluciones inmediatas, pero recuerden que las soluciones inmediatas son medidas a corto plazo. El cambio profundo y significativo es cómo vemos la realidad que hacemos entre todos y qué podemos hacer simplemente adquirir una conciencia. muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Fernando Di Benedetto, soy abogado y trabajo como voluntario en mi reino por un caballo, que es una fundación que se dedica a la recuperación y a la rehabilitación de equinos en situación de riesgo de vulnerabilidad y de maltrato. Hoy, como bien escuchamos al comienzo de las sesiones, 29 de abril, Día del Animal, no es casualidad que justo estamos sentados acá, más de 110 años después de la primera resolución ley norma protectoria de los animales a instancia de Ignacio Albarracín. Estamos reclamando lo mismo, después de 110 años creo que no hemos evolucionado mucho, es un poco triste porque se relaciona como dijo mi compañero con una cuestión netamente cultural, ¿sí? Pero hoy creo que es mucho peor que en 1908 porque hoy tenemos tratados internacionales, tenemos la Constitución Nacional, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales que prohíben y castigan el tema del maltrato animal. ¿Por qué digo que es peor? Porque nada se cumple, acá por lo menos en Entre Ríos y en Paraná nada se cumple, vamos a ir a lo más puntual que es la 9537 que es una ordenanza que ustedes sancionaron, que el Consejo Deliberante sancionó y que cuya aplicación brilla por su ausencia, nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos acá para pedirles que que hagan todo lo posible para que esta ordenanza se vuelva a aplicar porque el Poder Ejecutivo no nos escucha, el Poder Ejecutivo de Paraná cada vez que solicitamos su intervención que es básicamente el órgano que tiene que aplicar la ordenanza, bueno, nos bastardea como fundaciones y como ONG, lo cual es ridículo que en el siglo XXI un intendente y todo su aparato bastardea a una fundación porque nosotros no estamos acá para hacer el trabajo del Estado, nosotros somos todos voluntarios acá dejamos todo nuestro trabajo para estar sentados y luchar por una buena causa, que dicho sea de paso es una causa que se relaciona directamente con los derechos humanos, acá nosotros no estamos solamente por los caballos, sí estamos por todos los animales, es nuestra lucha primaria, pero no somos ciegos como dijo él, sabemos la realidad que hay arriba de un carro, sabemos cuáles son los derechos vulnerados del carrero y de su familia que es tan víctima como el animal porque son dos víctimas del mismo sistema, dos caras de una misma moneda, creemos que es imperiosa la intervención de ustedes como funcionarios públicos para que este tema se solucione, para que dejemos nuestra apatía y nuestro autismo frente a la naturalización de la violencia, con ese mismo autismo permitimos que las empresas nos contaminen con agrotóxicos, con ese mismo autismo y esa misma apatía permitimos los desmontes ilegales, el exterminio de nuestras especies autóctonas en pos de un ideal de progreso que se beneficia en unos pocos mientras toda la ciudadanía nos tenemos que acostumbrar obligadamente a este flagelo que es la naturalización de la violencia, la miopía social que tenemos frente a un caballo reventado en el medio de la calle en el medio del centro de Paraná le cruzamos por al lado como si no fuera nada un nene de 4 o 5 años arriba de un carro expuesto a la violencia a la vulnerabilidad a la marginalidad nadie dice nada si el Estado no hace ni dice nada que se puede esperar de todos nosotros que pagamos nuestros impuestos para que justamente el Estado cumpla con algo básico como es la salud animal y la salud pública entonces acá se trata de una profunda reflexión como dijo mi compañero que es que cuál es el rol de cada uno de nosotros y qué es lo que vamos a hacer de aquí en más con este problema porque es un problema cada vez más grande y creo que no solamente se basa para cerrar en el tema de la obligación del Estado de proteger la salud pública y la salud animal sino también se trata de adecuarse a las tendencias internacionales actuales y nacionales que reconocen al animal como un sujeto de derecho no humano un ser sintiente lo dice reciente jurisprudencia flamante jurisprudencia tanto de las cámaras federales como de jueces de primera instancia traigo dos casos emblemáticos que son los casos de la orangutana Sandra y Cecilia que fueron declaradas sujetos de derecho no humano y por lo tanto los jueces entendieron de que merecen protección porque comparten este medio este medio ambiente al cual todos tenemos derecho y que está garantizado en el artículo 41 de la Constitución Nacional así que bueno muchas gracias por su tiempo y por escucharnos Hola buenos días mi nombre es Jessica Hilly soy presidente de la Fundación Mi Reino por un Caballo mi tarea más que nada está en el rescate en la recuperación y la rehabilitación de los caballos de hace 5 años somos ONG hace apenas 3 años pero hace 5 que luchamos con esto nuestro principal objetivo es terminar con la gran problemática de la atracción a sangre ya que el 90% de nuestros ingresos y rescates son explotados abandonados maltratados y cruelmente dañados por quienes los tienen en su poder los llamados carreros o cartoneros estos animales son obligados a tirar pesados carros atados de potrillo haciendo largos recorridos soportando el calor el frío la lluvia y casi sin descansos las yeguas son servidas cada celo siguen trabajando hasta antes de parir cuando se caen o se desploman para no levantarse más son golpeados y golpeados como que este fuera el método que tienen para que se levanten y si no se levantan los abandonan o los terminan matando para luego comérselos el promedio de vida de un caballo usado para la atracción a sangre es de 2 años a 10 años cuando estos animales en su naturaleza tienen un promedio de vida de 30 a 35 años se los permite circular sin libretas sanitarias se los permiten que posean un animal y lo comercialicen sin marca esto ha generado mafias y beneficios a los cuatreros los roban los venden los compran ilegalmente se los roban entre ellos y son víctimas de ajustes de cuentas la gran mayoría de los equinos que entran al predio de recuperación de nuestra ONG están en estado crítico de salud con riesgo de vida y moribondos otra cosa que quiero aclarar es que por ahí pasa que no se considera lo que conlleva manejar un animal de más de 300 kilogramos se necesitan herramientas y recursos así todo cuando tienen posibilidades de vida nosotros los levantamos y hacemos todo lo posible para salvarlos somos un grupo de 14 voluntarios cubriendo los cuidados y trabajos diarios de higiene del predio y cuidados generales de los caballos tenemos equinos con tres patas luxados con enfermedades crónicas y con problemas severos en sus dentaduras dificultando en su alimentación los caballos que se logran recuperar son dados en adopción con compromisos requisitos y checreos previos del adoptante y el lugar pero somos conscientes y no queremos seguir salvando solo un pequeño puñado de quinos no queremos para siempre gastar fortunas y dejar tantas horas pasando días enteros haciendo postas y cuidado de animales casi en la muerte queremos la decisión política de abolir la atracción a sangre animal desde que existe y se promulgó la ordenanza 9537 que prohíbe la atracción a sangre en todo el éxito de la ciudad de Paraná venimos haciendo acciones de diferentes maneras para que dicha ordenanza sea puesta en funcionamiento y se cumpla cada artículo teniendo que llegar el año pasado en el 2018 hoy se cumple hoy no este mes se cumple un año a realizar un acta de constatación con escribano público en la dirección de salud animal el organismo ejecutor de dicha ordenanza para que nos presenten copia de lo que se iba haciendo como establece sus artículos también se requirió por ordenanza 9067 del control ético de la fauna urbana nunca a pesar de esto nunca nos presentaron nada y nosotros cumplimos con todo lo pedido en documentación y tiempo que se venció hace meses les cuento esto porque esto debe ser un derecho del ciudadano las ordenanzas están para hacerlas cumplir y todo debe estar a disposición principalmente era un pedido para hacer cumplir por donde estamos parados pero especialmente para hacer cumplir y para responder a todas aquellas personas como nosotros que estamos sentados acá y personas que nos están mirando y muchas más que adhonoren defendemos y luchamos diariamente por los sin voz los animales no humanos muchas gracias gracias gracias